Buenos días, mi nombre es Rafael, soy el director de este maravilloso complejo Blau Punta Reina. Blau Punta Reina es un resort de los más grandes de Mallorca, tenemos una superficie de 90.000 metros cuadrados, se compone de 812 habitaciones y estamos rodeados por dos preciosas calas a cada lado del hotel Calamandía y Cala Romántica. Llevamos casi 10 años colaborando con Fototel, la verdad que creo que es una colaboración interesante en ambos sentidos, tanto para los clientes como para el hotel, ya que es un servicio extra añadido que contribuye a mejorar la experiencia de los clientes en el hotel y que seguro contribuye también a tener un maravilloso recuerdo de sus vacaciones y del tiempo pasado con nosotros. También quisiera destacar la perfecta integración del equipo de Fototel, del staff de Fototel y su profesionalidad con el resto de los departamentos del hotel. Para nosotros ofrecer un servicio a los clientes, al final el cliente no diferencia si el staff es parte del hotel o es una compañía externa y la integración es excelente contribuyendo a formar parte del equipo y de la total satisfacción de nuestros clientes. Por otro lado, destacar también que nuestra forma de trabajar es de una relación muy cercana con los clientes, nos gusta saber cuáles son sus opiniones, sus experiencias y en todo momento hemos tenido un feedback muy positivo de los trabajos realizados por Fototel, tanto a nivel de la calidad del trabajo en sí como de la profesionalidad de los equipos que lo desarrollan. Si quisiese resumir la experiencia de esta colaboración brevemente, sería, en una o dos palabras, sería win-win. Insisto que creo que es interesante para ambas partes y sobre todo para la satisfacción de nuestros clientes. Y máximo hoy día, cuando mucha gente utiliza dispositivos para hacer fotografías, pero al final se puede llevar un bonito recuerdo impreso en papel para compartir con la familia. Por lo tanto, un placer continuar con esta colaboración, esperamos durante mucho tiempo y agradecer el servicio profesional que vienen ofreciendo a nuestros clientes.